Mientras tanto, autoridades de San Luis Potosí visitaron la comunidad de Armadillo de los Infante, donde la lluvia del fin de semana dejó cuatro personas muertas y varios desaparecidos, debido a la crecida de un río que inundó un estacionamiento y arrastró decenas de vehículos. Es una información de José Aguilar Noyola. Me uno de todo corazón a ellos y lo que yo vengo, yo simplemente vengo a expresar y pedirle mucho al señor que les reconforte, los anime. Los tres miembros de la familia Ortiz Esparza fueron sepultados en Armadillo de los Infantes y Miguel Salinas en el municipio de Villa de Zaragoza, a 40 kilómetros del poblado. La fiesta del domingo pasado se realizaba en las canchas de básquetbol, construidas en el lecho del río. Ahí mismo se estacionaron los autos y camionetas de los asistentes. Pero la lluvia que cayó en la sierra produjo escurrimientos de agua, que bajaron por el lecho del río, arrastrando cerca de 70 vehículos ahí estacionados. Lo llueve para la sierra y el caudal es muy grande. ¿Viene todo? Sí, esta es la única salida. La mayoría de los habitantes logró ponerse a salvo. Otros buscaron refugio en los automóviles, como Miguel Ortiz y su esposa Silvia Esparza, que se metieron a su auto con su hija Mariana, de cinco años. La fuerza de la corriente los sorprendió y fueron arrastrados junto con Miguel Salinas, quien intentó rescatarlos. Con mucho dolor y mucha tristeza porque se supone que todos somos hermanos y todos estamos unidos. El gobierno de San Luis Potosí y la Comisión Nacional del Agua analizan la manera de dar salida parcial al exceso de agua que baja de la sierra. Para tratar de evitar que se repita este evento, buscando algunas salidas alternativas río arriba y buscar la salida a otros lugares para evitar este riesgo.